Y vamos a, tenemos esta tarde, ¿cómo se llama? Una presentación, vamos a presentar a Caleb, el nuevo miembro de la Iglesia de Jesucristo. Aleluya. ¿Ya está aquí? ¿Se va a quedar aquí para todo el servicio? Ok, gloria a Dios. En el, a lo mejor tú tienes que darle de comer otro ratito, ¿verdad? Cuando quiera tú te levantas y ya, no hay problema. En el capítulo uno, hermano de San Juan, y estamos en el versículo catorce. Estamos en el versículo catorce. Cristo no es solamente nuestra esperanza, sino que es nuestra esperanza de, nuestra esperanza de gloria. Gloria al Señor. Hermano, ¿Cristo será nuestra resurrección? Él será la resurrección de nosotros, o Él es la resurrección. Él será la luz, o Él es la luz. Será el pan, será nuestra paz, será, no hay será. En Cristo no hay será. Él es. Él dice, Él es el gran yo soy. Antes de Abraham. ¿Qué dijo? Yo era. Yo soy. Yo soy. Perdón, yo soy. Oh, ok. Antes de Abraham. No yo era, sino yo soy. La Biblia, en el capítulo uno de San Juan, habla de era y de que fue por causa de nosotros. Porque para nosotros, hermano, para nosotros sí existe el tiempo, ¿verdad? Y el espacio. Pero para el Señor Jesucristo, no. Él es Dios Todopoderoso y para Él no hay ni tiempo, ni espacio. Pero Juan, escribiendo en el Evangelio de San Juan, precisamente, Él usa esos términos, pasado, presente y futuro. Y lo escuchamos en la Biblia que, y lo leemos también que Él usa, y otros escritores de la Biblia, hermano, que son como cuarenta y tantos, usaron esos términos, ¿verdad? A veces refiriéndose a Dios, pero la verdad es que Él no tiene tiempo, ni tampoco espacio. Y por eso es que en el versículo uno, Señor dice, en el principio era, por nosotros, era, pero Él es, tiempo presente. El eterno presente es Jesús. Y dice, era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿El verbo es Dios? En el principio es el verbo, pero ¿cómo es eso? Esos términos de pasado, presente y futuro, tomen en cuenta que solamente es por nuestro beneficio, para que lo podamos entender mejor. Pero en realidad, Cristo es el Dios todopoderoso que no tiene ni principio, ni tiene fin. Los griegos lo nombraron el alfa y el omega, ¿verdad? Alfa y omega, o sea, la primera palabra del abecedario griego y la última palabra del abecedario griego. Ahora, ¿qué hay entre medio de una letra y la otra letra? El principio y el fin. Conocimiento, sabiduría, poder, revelación, creación, y ahí está todo en Él. Es el principio y el fin. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces llegamos al versículo 14, hermanos, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria. Gloria. ¿Qué entendemos por gloria? ¿Qué entendemos nosotros los hijos de Dios por gloria? Dice, y el verbo, ¿verdad? Ese verbo que para beneficio de nosotros era en el principio. Estaba con Dios y era Dios. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Su poder o sus maravillas. Su poder o sus maravillas. Moisés, hermanos, en el capítulo 33 de Éxodo, dice, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Porque vienen cambios en este ministerio. Y yo necesito de tu gloria. Entonces el Señor le dice, mi gloria. ¿Me estás pidiendo algo que está fuera de tiempo para ti? Para mí no, pero para ti sí. No puedes ver mi gloria. Te fundes, te herrites. Si miras mi gloria, hasta allí llegas, Moisés. Pero yo quiero ver tu gloria, Señor. Y le dice, vamos a hacer esto. Te vas a esconder y cuando yo pase, te voy a cubrir, te voy a tapar para mientras paso. Y cuando haya pasado, te voy a permitir que me veas, pero que no veas mi gloria, sino solamente mi espalda. Mi espalda. Y eso es lo que pudo ver Moisés. Y fue suficiente, hermano, para llevar adelante a su pueblo que eran números grandes, millones. Pero mire qué maravilla en el tiempo, hermano, que nosotros vivimos. Moisés es la mayor representación entre los hombres para los judíos, para el pueblo de Dios. Entre los pueblos de Dios no hay hombre, hermano. Ni siquiera habrán más grande para ellos que Moisés. Pero Moisés tan grande como ese, hermano, porque está vivo, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Tan grande como es, solamente se le permitió ver la espalda del Señor y no la gloria. Y a nosotros, amados hermanos, nos ha tomado y nos ha tocado este grande privilegio de poder ver y apreciar la gloria de Dios, del Dios Todopoderoso, del Creador, de los cielos y de los universos, porque no solamente es uno, sino son universos. Entonces, en el versículo 14 dice, y es ese Creador, ese Dios eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria. Lo que quería ver Moisés, si no pudo, ahora Juan dice, y vimos su gloria. ¿De qué manera lo vieron, hermano? ¡Wow! ¿De qué manera lo vieron? Vean conmigo el Primera de Juan, Primera de Juan, porque Juan no solamente escribió, hermanos, el Evangelio de San Juan, sino que las epístolas de Juan, que fueron tres, una, dos y tres, y luego Dios le permitió escribir todavía otra gran porción de la Biblia que se llama, el último libro que se llama Apocalipsis o Revelación. Pero en el capítulo 1 de la Primera de Juan, entonces dice, el versículo 1, del capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, oiga eso, hermano. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al, ¿a quién? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Porque en Él existe corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque en Él, en Jesús, existe, no existió, existe, ni existía, ni existirá, existe. Toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué es eso de toda la plenitud? Toda la plenitud es todo, hermano. De la Deidad, de la divinidad, de la esencia de Dios. Si tú crees en Dios y has pensado alguna vez, ¿quién es Dios? Dios es todo. Dios es el creador de todas las cosas. De todo. En Él está el poder máximo, la sabiduría máxima, el conocimiento máximo, la revelación máxima. Todo lo máximo y todo lo que puede existir, hermano, está en Dios. Esa es la Deidad. Y Colosenses habla y dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Está corporalmente. Diga corporalmente, hermano. Corporalmente en un cuerpo, hermano. En un cuerpo como el que nació en Belén. Creció y cumplió su misión terrenal. Y a los 33 años, hermano, partió habiendo cumplido completamente la misión a la que fue el enviado. En un cuerpo humano, normal, como un ser humano. Dice la Biblia que allí se encuentra corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Usted cree que va a conocer a otro Cristo, hermano? Cuando lleguemos ahí, estemos con Él. No, el mismo Cristo. Y Él será eternamente y para siempre, Jesús. El que resucitó, será eternamente y para siempre. Y entonces, Juan, hermano, dice, y se nos manifestó. Y el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¿Qué privilegio más grande? Él pudo ver. Él pudo ver, hermano, en Jesucristo. Él vio la cara de Jesucristo. Él vio la cara de Dios. Para Juan, hermano, esa era la revelación poderosa y grandísima. Que él veía a Dios corporalmente en Jesucristo. Pudo ver su rostro. Privilegio grande para los discípulos. Privilegio grande para los contemporáneos de Jesucristo. O sea, los que vivieron en el tiempo de Jesús. Y tuvieron ese grande privilegio de conocerlo. Y mirar su rostro. Muchos en ese tiempo lo despreciaron. Otros lo adoraron como Dios. ¿Verdad? Y nosotros, hermano, decimos muchas veces. Entonces, hubiera deseado yo nacer y vivir en el tiempo de Jesucristo. Para adorarlo como Juan. Para ver su rostro como Juan. Pero ese no es privilegio para nosotros. Pero yo le tengo noticia. ¿Cómo no? Es privilegio para hoy día también. Para usted y para mí. Todo depende qué tanto usted crea en que puede hacerlo. Porque la Biblia lo declara que sí. ¿Podemos ver la gloria de Dios? Podemos verla. Si entendemos qué es lo que es la gloria de Dios, hermano, podemos mirarla. Está al alcance de nosotros. Todavía. Oh, por supuesto que sí. Nosotros veremos la gloria de Dios y estaremos con Él. Oh, qué lindo. Pero hoy día lo podemos hacer. ¿Y para qué, hermanos? Oh. Para lo que sirvió para Pedro, para lo que sirvió para Juan, para lo que sirvió para Pablo. Vidas transformadas, llenas, en plenitud, con paz, hermano. No había ninguna dificultad que ellos no pudiesen afrontar con el poder y la gracia de Jesucristo. No importa cuál fuese la situación de ellos, hermano. Ellos estaban persuadidos de aquel que había comenzado la obra en ellos, la iba a perfeccionar. Pero eso es importante. Persuadidos. O sea, que no hay nada que los pueda mover. No hay nada que los pueda hacer cambiar. No hay absolutamente nada, hermano. Absolutamente nada. La persuasión que ellos han tenido, hermano, es porque han tenido esa comunión con el Señor. Vea conmigo en 2 Corintios. 2 Corintios. Y en el versículo 4. Capítulo 4. Dije versículo, perdón. Capítulo, 2 Corintios 4. Comenzando el versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio. Si, para los que leen mejor inglés. Pero si nuestro evangelio. Si la buena noticia que nos pregamos es hiding behind a veil. It is hiding only from people who are perishing. Pero no para los que hemos recibido la vida de Jesús. El evangelio, hermano. El poderoso evangelio del Señor. Hermano decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Decía hace un ratito, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Para los que hemos creído. Ahora este poderoso evangelio, amados hermanos. Este poderoso evangelio está escondido para los que perecen. Está escondido para los que rechazan a Jesús voluntariamente. Está escondido, amados hermanos. Para los que no les interesa el sacrificio, el amor y la bondad de Jesucristo. De Dios en la persona de Jesús. Pero para ti y para mí, que hemos creído, este evangelio no está escondido. La revelación es completa y al alcance tuya. Completa. Al alcance tuya y al alcance mío. Lo que eres. La gloria, hermano, que Moisés anheló. Moisés, hermano, anheló ver la gloria que está al alcance para ti y para mí. Y no pudo. Y murió. Sirviéndole a Dios de día y de noche. Un hombre, hermano, que los alcances aquí en la tierra habían sido tan grandes. Él era el hijo del rey del imperio más grande y conocido en el mundo. Lo más grande que había en ese tiempo, hermano, el imperio egipcio. Y él era hijo del rey, del faraón. O sea, un hombre que en sus capacidades intelectuales, hermano, y toda la información del mundo, él la tenía. Alcances humanos. Todo lo había obtenido. Pero este hombre con todo y lo que era, hermanos, no pudo él mirar ni tener al alcance lo que tú y yo tenemos a nuestro alcance. Poder recibir la revelación que nosotros podemos recibir, él no la tuvo. No, ahora tú, vivió en otro pacto. En otra dispensación. El pacto que Dios hizo con Moisés, hermano, para todo el pueblo de Israel, era un ministerio de muerte. Un pacto de muerte. Porque aunque la ley es pura y divina, hermanos amados, al quererla aplicar a nuestras vidas y cumplirla, terminaba todo en decepción y muerte. Y muerte. Decepción y muerte. Porque no importa qué tanto tú pudieses esforzarte para satisfacer la demanda que Dios tenía. Para ti era imposible que pasaras 24 horas al día, hincado, rogándole al Señor, hermano. No era posible que pudieses tú acercarte y ver su gloria. Porque el trato que había hecho, que el trato que había entre Dios y los hombres, hermano, era, 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 era al final de muerte. Al final era de muerte. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto cuatro. En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Pon atención a este versículo seis, hermano. Versículo seis. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. A ver, a mí me gustaría ver las manos de aquellos que están seguros que Dios ha resplandecido en sus corazones. ¿Ha resplandecido en nuestros corazones? ¿Ha resplandecido Dios en tu corazón? Ok. Resplandeció en nuestros corazones para... ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento, oiga eso, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. El conocimiento nos resplandeció para la iluminación. Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Bendito sea Dios. O sea que, esta es la gloria, hermano, que nosotros conocemos. Como miren, que cada vez que yo me despierto, hoy que soy cristiano, cada vez que yo me despierto, mi papá está mirándome así y está contento conmigo. Yo recuerdo, hermanos, que mis hijos en algún tiempo me tenían temor a mí. Me tenían temor. Porque me rompían las ventanas del patio muy seguido. Y entonces teníamos que estarlas cambiando y cambiando a cada rato. Hasta que puse las ventanas, hermano, de un plástico grueso. Ya. Hasta entonces, hermano, no es que dejaran ellos de rebotar las pelotas de béisbol ahí. Pero ya no se quebraban tan fácil. Que se quebraban a cada rato. Y esa es una de las razones de muchas otras, hermano, por las cuales me tenían bastante temor. Porque, sí, respeto se puede decir, ¿verdad? Pero a veces me veían que llegaba, hermano, y se escondían. Y decía, hola papá. Y yo solamente le hacía así. Ay. Y iba a ver directamente los vidrios, hermano, las ventanas. Están quebradas. Y algunas otras razones, hermano, por las que yo siempre andaba así con ellos. Y ellos... Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestro padre, hermano, es así. El padre celestial está enojado con nosotros por lo que hemos hecho en el pasado. O por lo que estamos haciendo ahora en el presente. Por las tantas veces que nosotros le fallamos como hijos. Pensamos que él está enojado con nosotros. Y si no nos bendice, hermano, es porque hemos hecho algo. Porque... Está enojado con nosotros, hermano, porque se la debemos. Y pensamos muchas veces que el Señor nos tiene en jabón. ¿Entiende eso? ¿Entiende esos términos o no? Se sabe que la gente, verdad, mete su ropa y la mete en jabón primero. Y luego la pone en agua, las enjuaga y ya las tiende, ¿verdad? Pues, nosotros tenemos un dicho que a la gente cuando se porta mal o debe algo, la gente la tiene como en jabón. Y entonces, muchos de nosotros, hermano, en Cristo Jesús, pensamos que le debemos al Señor. Y que en cualquier momento él nos va a cobrar. Castigándonos. Y eso no es así. Y esto que le estoy diciendo ahorita, hermano, es el Evangelio de Jesucristo. Estas precisamente son las buenas nuevas de Jesucristo. Y yo se lo voy a probar. Con la Escritura. Porque yo no puedo hablar estas cosas, hermano, de mí mismo. Esto es la gloria que nos ha sido revelada. Esta es la iluminación que Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, hermano. La gloria del Señor. El trabajo que Dios, que Cristo vino a hacer a este mundo, hermano, no fue a medias. El trabajo que Cristo realizó en la cruz del Calvario, hermano, es completo. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, dijo, está terminado. Está completo. La obra de Jesucristo no necesita tu ayuda para que sea completa. Fue completa en la persona de Jesús. ¿Usted cree que nosotros podemos añadir algo a lo que Jesucristo vino a hacer? Si nosotros fuésemos los que pudiésemos, hermano, terminar el trabajo que Cristo comenzó, entonces es un asunto de seres humanos. Es un asunto que el hombre hubiera podido resolver sin necesidad que el Hijo de Dios hubiese venido. La razón por qué él vino, hermano, fue a hacer un trabajo que ninguno, ni nadie, ni nada, podía realizar en este mundo. Ni nada, ni nadie. Versículo 6, lo leemos. ¿Alguien me lo lee en inglés con voz alta? Versículo 6. For God who say, let there be the light in darkness. Complételo. For God who has made the light shine in our hearts so we can know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Wow. The glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. The glory of God. La gloria que Moisés quiso ver. ¿Verdad? Pero se lo pidió al Señor antes del tiempo. El Señor le dijo, no, el tiempo todavía no ha llegado. Para ti existe el tiempo. Y ese tiempo no ha llegado. Ese tiempo va a llegar allá en Belén. Pero está en el futuro. Para ti está en el futuro. Yo ya estoy aquí porque yo soy el gran yo soy. Si quiere saberlo, Jesús mismo. Pero nadie me puede ver todavía. Será fulminado el que me mire, pero no lo puedes ver. Pero ¿sabes qué? Voy a pasar y me vas a ver la espalda. Pero aquí el Señor, hermano, dice. El que hizo, el que dijo, que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De manera que hoy podemos contemplar la carita del Señor Jesucristo, hermanos. Y poder entender todas esas cosas. Isaías capítulo 53. ¿Quién no ha leído este capítulo, hermano? ¿Quién no ha leído este capítulo de la iglesia? Pero ¿quién en realidad lo ha entendido este capítulo 53 de Isaías? ¿53? ¿Isaías 53? Ah, le digo, mire, hasta subrayado con amarillo. Considerémoslo un momentito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le desiemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí comienza, hermano, lo tremendo. Cuatro. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Llevó nuestras enfermedades. Y el verbo se hizo carne, hermanos. Y vimos su gloria. Esta es la gloria de Cristo, hermano. Miren su ministerio. Miren su misión, su misión. Vino y dice, y él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió, ¿qué dice? ¿Sufrió qué? Nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Aleluya. O sea, en otras palabras, ¿a quién le tocaba sufrir esos dolores? A nosotros. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a eso que Jesucristo hizo? Por un momento y lugar. ¿Qué acto? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Qué acto? El nombre que se le da a ese acto que Jesucristo hizo, hermanos. Sustituto. ¿Verdad? Él sustituyó a cada uno de los seres humanos. De los que han creído en él y de los que todavía le rechazan, porque si están vivos todavía siguen teniendo tiempo. Entonces, el hermano dice, tomó nuestros enfermedades. Tomó nuestros, llevó nuestros dolores. ¿Sí? Llevó nuestros dolores. ¿Por qué? Porque había una demanda de parte de Dios. Una deuda. Que había que pagarse. Oh, no. Dios no tiene, hermano, por inocente al culpable. Porque si Dios pasa por alto, hermano. Ignora el pecado. Su santidad absoluta deja de ser santidad absoluta de Dios. Él no tiene por inocente al culpable. Jamás. Hay una deuda y hay que pagarla. ¿Y quién es el deudor? Tú y yo. Pero aunque somos deudores, hermano, aunque éramos deudores y el mundo continúa siendo deudor, hermano, era incapaz de poder pagar esa deuda a Dios. Dios no podía ser satisfecho con nada. Con absolutamente nada. Entonces, hermano, el verbo se hizo carne y vino entre nosotros y vivió entre nosotros. Y empezamos a ver su gloria. ¿Por qué? Porque vivió una vida pura, íntegra. Tenía que ser así. El que tenía que pagar la deuda, hermano, tenía que ser puro, santo. Sin mancha. Sin pecado. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En él no hubo una mentira, hermano. En él no hubo maldad. En él no hubo farsa. En él... Es puro. Total y completamente puro. Nadie puede igualar eso. Nadie puede igualarlo. Entonces, él viene y dice la Biblia 4. Llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras, diga nuestras, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay uno que no sea descarriado. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo qué? Seis. Versículo seis. ¿Alguien lo lee? Come on. Alguien. El pecado de todos nosotros fue sobre él. El pecado de todos nosotros fue sobre él. Hermano, su pecado, su pecado, su pecado, su pecado, su pecado. Ok. Su pecado. Presente, pasado y futuro. O solamente los del pasado. El pecado del futuro. Ah. Pablo. Pon atención a eso. Su pecado, pasado, presente y futuro. Cuando Dios te acepta. Ok. Te acepta. Cuando tú aceptas una persona como tu novia y te casas con él. Tú lo aceptas sin saber qué es lo que está en el futuro. ¿Verdad? Tú no sabes qué en realidad estás llevándote. ¿Verdad que no? Es algo que no sabemos porque somos seres humanos y no tenemos el suficiente conocimiento de mirar. Hermano, podemos conocer y mirar y dice esta persona es buena y me ama grandemente y yo sí, yo me enamoré y voy a casarme con él o voy a casarme con ella y ya. Pero nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 40 años. No sé, ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de dos meses. No sabemos, hermano, no tenemos ese conocimiento. Más sin embargo, nosotros nos comprometemos con una persona, ¿verdad? Para vivir o nos comprometemos en diferentes cosas, nos comprometemos, hermanos, en un trabajo. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. No conocemos. Si conociésemos, hermano, lo reconsideráramos. Y quizá no entráramos en esos compromisos. ¿Por qué? Porque yo no quiero sufrir. Porque no quiero que me queden mal. Pero también, hermano, así como yo me arriesgo, la persona que está entrando en ese negocio conmigo, también se está arriesgando. Porque ella es humana y yo soy humano. Porque ella está expuesto a dificultades, a problemas, hermano. Y yo también lo estoy. Entonces, hermano, es como un algo que desconozco, pero me voy a atrever y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque, vamos a decir en una pareja, porque estoy enamorado y me casé enamorado. Ahora, cuando Dios te acepta a ti, ¿te acepta con condiciones? ¿El amor de Dios es condicional o incondicional? Tú puedes decirle y prometerle a una persona que le amas incondicionalmente y eso es lo que quiere decir, hermano, es que no importa lo que haga, tú lo vas a amar siempre y vas a estar con ella o con él siempre porque tu amor por él es o por ella es incondicional. Porque en realidad tú no conoces la situación dentro de tres, cuatro, cinco o seis años. Tú no la conoces. Porque si la conocieras, hermano, sería diferente. Pero en el caso de Dios, Dios nos acepta a nosotros. Somos aceptos en el amado. ¿Verdad? Cristo entra al lugar santísimo, hermano, y acepta el sacrificio. El Padre acepta el sacrificio y acepta a Cristo. Y cuando acepta a Cristo, nos acepta a nosotros porque Él entra a ese lugar. Y Él se sacrificó y llevó todo por nosotros en nuestro lugar. Entonces, cuando Dios acepta a Cristo, te está aceptando a ti. Y no te está aceptando por dos semanas o por tres meses o por diez años, sino que te está aceptando eternamente porque Él conoce quiénes somos nosotros. Y nos acepta tal y como somos. El Señor sabe qué iba a pasar conmigo después de diez años que yo lo conocí. Él sabe, hermano, lo mentiroso que yo soy. Y que he sido. Y sabe lo tramposo que he sido. Y Él me aceptó a mí. Pero no me aceptó, hermano, por las promesas que yo le hice de cambiar. Él me aceptó Porque su Hijo, Jesús, cumplió con todas las demandas que Él tenía. Por eso en el capítulo cincuenta y tres de Isaías, Él tomó, Él llevó. Mi pecado, tu pecado. Amén. Oh, hermano, el pecado es cosa seria. El pecado es cosa seria. Alguien tiene que pagar y alguien pagó. Pero Dios no lo dejó pasar por alto. Alguien tenía que pagarlo. Tú no lo pagaste. Yo no lo pagué. Nunca lo voy a pagar. La deuda está saldada. El problema del pecado, hermano, está arreglado. Total y completamente. Consumado es. Pero oiga esto antes, hermano. Dice el Señor en el capítulo cincuenta y nueve. Porque vuestras iniquidades. Vuestras iniquidades. Y vuestro pecado. Ha hecho separación entre Dios y los hombres. Y ahí nos encontramos nosotros en un día. Ahora se encuentra el mundo. El que lo rechaza se encuentra todavía ahí. Separado de Dios. Y nosotros estábamos en esa situación, hermano. Separados de Dios. Porque nuestros pecados y nuestras iniquidades habían hecho separación entre Dios y nosotros. De manera que el Señor, dice la Biblia en el capítulo cincuenta y nueve de Isaías, hermano. Que Él escondió su rostro. Él escondió. Véalo. Mejor veámoslo. Capítulo cincuenta y nueve de Isaías. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Lo leo en español. Lo leo en español. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Qué dijo Jesucristo en el Calvario, hermano? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Elí, Elí. ¿Qué quiere decir traducido? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué has escondido tu rostro de mí, de Jesús? Dios escondió el rostro de Jesús, hermano. Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué lo abandonó el Señor? ¿Sabes por qué escondió el rostro Dios, el Padre de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano? Porque todo el pecado estaba sobre Él. Porque todo el pecado estaba sobre Él. ¿Pecado de Él? No, pecado tuyo. El pecado de nosotros, pecado del mundo. Estaba sobre Él. Ahí el Señor estaba saldando la cuenta, hermano, del mundo. Ahí el Señor estaba terminando con el problema del pecado. El problema mayor de la humanidad, el problema mayor de este mundo, hermano, es el pecado. Y Jesucristo en la cruz del Calvario estaba resolviendo de una vez y para siempre el problema más grande que existe entre nosotros los seres humanos. El pecado. Dios escondió su rostro de Él. Con una ofrenda, el Señor, con una ofrenda, hermanos, hizo santos a todos aquellos que en el creen. Pero, ¿no lo dejamos ahí? Veamos el capítulo siempre en Isaías, el capítulo 54. 5, 4, 7. 5, 4, 7. 5, 4, 7. Desde ese momento, el Señor fue abandonado por su Padre. ¿Qué tanto tiempo fue abandonado? ¿Qué tanto tiempo fue abandonado? ¿Murió Jesucristo, hermano, o solamente es un cuento de que murió? ¿Murió Jesucristo? ¿Sufrió todos los dolores de la muerte? Sí, amén. Amén. Y como todo el pecado estaba sobre Él, ¿qué era lo que le correspondía? ¿A qué le tocaba al Señor Jesucristo, hermano? ¿Dónde le tocaba a Él estar por el resto de la eternidad? ¿A dónde? ¿Ah? Como pecador, como lleno de pecado, ¿a dónde le correspondía? Separado de Dios. Separado de Dios eternamente. Pero, ¿por qué resucitó al tercer día? ¿Por qué resucitó al tercer día? Porque la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. ¿Sabes por qué no lo pudo retener, hermano? Porque Él cargó su pecado como sustituto. Y Él sufrió los dolores de la muerte. Y Él experimentó la muerte. Pero cuando se le acusó y se le juzgó personalmente, hermano, la muerte no lo pudo soportar, no lo pudo detener, porque Él era santo, santo, santo. Y la muerte tuvo que soltar sus poderes. Y Él resucitó al tercer día en gloria. ¿Se puede creer entonces desde que Jesús estaba en Getsemaní agonizando, o sea, casi sudando con agonía, no? ¿Se puede decir que desde ahí empezó su Dios a separarse de Él o a apartarse de Él porque fue entregado al enemigo, no? El enemigo pudo hacer y deshacer con Él, como hizo. ¿Sufrimiento? La vida de Jesús fue de sufrimiento, hermano. ¿Se podría aplicar en ese momento cuando...? Se puede aplicar, pero vámonos mejor en el momento cuando el Señor dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No había sido abandonado sino hasta ese momento, porque en ese momento es que Él estaba entregando su Espíritu, ¿verdad? Y su Espíritu Él lo estaba entregando no para la gloria, sino que la estaba entregando para ser eternamente separado por Dios. Porque había pecado sobre Él. Todo el pecado del mundo estaba sobre Él. Él era el culpable. Él era el culpable en lugar tuyo. ¿Verdad? Sobre Él cayó todo el peso del pecado. Por eso, hermanos, amados, la serpiente en el desierto fue colgada y esa serpiente fue de qué? De bronce. Porque bronce significa el juicio de Dios. Todo el juicio fue derramado. Todo el juicio de Dios fue derramado sobre Jesucristo. Porque es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sea Cristo Jesús se ha levantado. El que no conoció pecado. Porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¡Wow! Siendo Él maldición, hermano, en lugar de nosotros. Pero fue el acto sustitucionario de Cristo. Por eso la muerte no lo pudo sostener, porque Él en sí, en Él, en Él, como ser humano, limpio, eternamente puro. Pero al tercer día se levanta, hermano. Porque el infierno y todas las huestes infernales y los demonios, hermano, que estaban haciendo fiesta, y la muerte misma haciendo fiesta, creyendo que lo habían atrapado, hermano, no. Porque si los príncipes de este mundo, y si el príncipe de este mundo hubiese conocido quién Jesucristo era, hermano, jamás lo hubiera crucificado. En 1 Corintios 3, eso dice, jamás hubieran atentado contra Él, porque ese fue un jaque mate el que Jesús le hizo a todas las huestes infernales, hermano. Jaque mate. No había para dónde. Terminó con el pecado. Y el versículo 7 dice, for a brief moment. Fue abandonado por el Padre. Oiga eso. ¿Por cuánto tiempo podemos decir? ¿Qué es brief? Breve. Y breve fue un momento o fueron días, asunto de días. Ahí se lo dejo a usted. Porque hay un tiempo, ahí hay un tiempo. ¿Verdad? Pero recuerde que para el Señor no hay espacio, ni nada. Pero para nosotros sí. Y dice, hermano, el versículo 7, por un breve momento. ¿Sí? For a brief moment. Por un breve momento, ¿qué? Te abandoné. Léalo, léalo, léalo. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién abandonó Dios? A Jesucristo. A Jesucristo. Pero en realidad, ¿a quién lo está abandonando? ¿A quién está abandonando? ¿Ah? ¿Y a quién más? ¿Tú no? ¿No estás en cuenta tú? Si él es solamente el sustituto, hermanos. Él está ocupando el lugar que tú no podías ocupar. Él está haciendo lo que tú no podías hacer. Entonces, el Padre dice que te abandoné por un momento, pero en realidad, ¿a quién? ¿A quién abandonó, en realidad, el Señor? ¿Y a quién va a recoger para siempre? A nosotros. A la iglesia. A toda iglesia, hermano. ¿Ah? A la iglesia de Cristo. Entonces, ¿la salvación, hermanos, es para un momento? Cuando Dios te acepta, hermano, no solamente te acepta, sino que te aprueba. ¿Sabiendo quién eres? ¿Y sabiendo lo que va a pasar contigo en el futuro? Por supuesto que sí. Si no pudiste en el pasado, tampoco puedes en el futuro. Porque Cristo murió por nuestros pecados cuando aún nosotros éramos pecadores. Entonces, ¿usted cree que el asunto se va a resolver o la base de nuestra salvación está en lo que, en mi regeneración y en mi buen comportamiento y en lo que yo puedo demostrarle a Dios en el futuro? No. 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 La base de tu salvación es Jesús, hermano. Y cuando el Señor dice que aquí por un breve momento Él te abandonó, sí, a Jesús porque es el representante de nosotros, pero en realidad era a nosotros, hermano, los que estábamos siguiendo allí. Y yo fui el que fallé. Yo tenía que pagar. Pero en su grande amor y misericordia, y sabiendo, Dios, que somos incapaces, éramos, somos y seremos incapaces, ¿o no? Pero hay mucha gente dentro de la iglesia, hermano, que quiere decir que se está santificando y que puede hacer, y le está ayudando a Dios. No. No. Sorry. Sorry. Es lo tremendo. El que fue salvo por el Señor. Muchas cosas. Dios, oh, es honorable, hermano, y hermoso que tú quieras portarte como Pablo en la segunda de Corintios, dice, nosotros somos crucificados, nosotros somos perseguidos, somos, aguantamos hambre, aguantamos frío, aguantamos, y todo por el amor de Dios. Ese es otro asunto. Ese es un asunto que tú mismo has decidido, ¿verdad? Por la gratitud y el conocimiento, porque eso que resplandeció dentro del corazón tuyo, te ilumina para que entiendas la grandeza de Cristo Jesús. Y, hermano, y eso te vuelva, te vuelva con mucha gratitud a Él, y estés dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. Pero la buena nueva es que, lo hagas o no lo hagas, Él ya pagó por ti. Ese es el evangelio. Pero hay evangelio que, si tú lo haces, yo te bendigo. Ese es el evangelio barato, hermano, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Porque tú no, si tú lo haces, ¿y cuándo has hecho? ¿Cuándo has podido? Ahora. Versículo 7. Yahshua, tú me lees el versículo 7. No, no. O cariño. No, no. No, no. Ahí nomás, gracias. Con un poco de ira escondí mi rostro, de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, con misericordia, ¿qué? ¿Ah? ¿Con misericordia? O sea, no es por un momento. ¿Y su comportamiento? ¿Tiene que ver su comportamiento aquí? Qué lindo, hermano, si hay gratitud en su corazón y hay una búsqueda del rostro del Señor y una decisión en su corazón para servirle con todo su corazón, eso es lindo y honorable. Pero la misericordia que Dios tiene con nosotros, hermano, no es temporal, es eterna. Y dice, Con un poco de ira escondí mi rostro, de ti un momento, un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado, que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Usted cree que Dios se puede enojar con Jesús o se está refiriendo a Jesús? Se está refiriendo a ti y a mí. Y cuando dice, te juro que no voy a reñirte ni me enojaré contigo, ¿qué es lo que implica eso? ¿Qué implica cuando dice, no me enojaré contigo? Regardless. No me enojaré contigo. Es sangre. Es incondiciones. Incondicional. El amor de Dios para ti, hermano, es incondicional. Le guste o no le guste. Lo apruebe usted o no lo apruebe. ¡Wow! ¿Cuántos han visto durante su vida? El arco iris. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es el arco iris? No me hable científicamente porque me puede dar otros, otros, otras ideas, ¿verdad? Pero esto es en el libro de Génesis, hermano, que el Señor dijo, va a aparecer mi arco. ¿Y por qué dijo el Señor eso, hermano? Porque nunca más va a destruir la tierra. Porque le hizo una promesa. Una promesa. Un pacto a Noé. Le dijo, ¿sabes qué? Noé, jamás voy a destruir. Jamás me enojaré yo con el ser humano de esta manera, como tanto como para raerlo de la tierra. No, jamás. Y esta será la señal. El pacto fue con Noé. La señal, hermano, es el arco. El arco iris. Bendito sea Dios. En base a eso está hablando el Señor que jamás se enojará contigo después de la obra perfecta que Jesucristo hizo en tu lugar. Dios jamás se enoja contigo, porque la ira, hermano, fue derramada total y completamente sobre Jesucristo. De manera que mira al Señor, mira a su rostro, siempre y siempre y siempre en paz contigo. Siempre en paz contigo. Y terminamos con Efesios, porque necesito, necesito terminar con Efesios. Efesios y el capítulo 1, hermano, es importantísimo. Efesios capítulo 1. ¿Bendito sea el Dios y Padre? ¿Versículo 3? No, ese no es. Efesios 1, Efesios. Ya, ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Oiga, pues, hermano. Nos escogió, primeramente. Diga, escogió. Ok. Entre los tomates, entre todos los tomates que usted anda viendo en el mercado, usted no agarra cualquiera. Usted lo escoge y dice este, y este, y este. Usted lo escoge, ¿verdad? Pero usted escoge lo mejor. ¿Usted cree que Jesucristo, cuando lo escogió a usted, estaba escogiendo lo mejor? No, 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 no. Porque si Cristo hubiese escogido lo mejor, a mí, no me escogió. Y esa es la verdad. Exacto. Pero aquí la Biblia dice, hermano, que Él nos escogió. Él nos escogió. Aleluya. Nos escogió. Pregunta. ¿Usted cree que Dios se equivoca, hermano? No. Dios no puede equivocar. Como uno dice, oh no, este está, este está malo, lo vuelve y regresa y lo pone hoy y agarra otro. ¿Verdad? No, el Señor no sabía qué es lo que había dentro de nosotros. Y qué es lo que iba a pasar entre nosotros. Usted lo sabe y así nos amó. Y este podridito me lleva. Nos escogió. Y mire, nos escogió para que fuésemos sin mancha. Delante de Él. Dice, delante de Él. Delante de Él. Santos y sin mancha, delante de Él. Porque Él así te ve. Pero tú a mí no me miras así. Y yo no espero que tú me veas así. Para mí es suficiente como Él me ve. Y me vea así desde que me aceptó, desde que me escogió. Y me ve, hermano, así y me verá por la eternidad así. No matter what. Para que fuésemos sin mancha. Santos y sin mancha. Delante de Él. Aleluya. Esa es la obra de Cristo. Esa es la gloria de Cristo. Eso es lo que Cristo vino a realizar, hermanos. Una obra completa. Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Jesucristo también fue presentado en el templo. Dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piedoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Mire este hombre, hermano. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y Dios había resplandecido sobre su corazón. Y el Espíritu Santo le había dado suficiente iluminación para que pudiese él discernir que la salvación para Israel había llegado. Estaba entre él. Y toma al niño y lo levanta y le dice, gracias Señor. Ahora despide a tu siervo en paz porque ha visto la salvación de tu pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Hola, Kalev. Hola, Kalev. ¡Wow! ¿Ya nos llevamos así? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hubo un nombre? Caleb Salvin. Dos nombresazos. Caleb y Salomón. ¡Wow! Bueno, extienda sus manos, hermanos, sus brazos hasta este bebito porque ahorita ya es del Señor, ya es santo, pero ahora tenemos el privilegio como iglesia, hermano, de presentarlo, ponerlo delante del Señor. Padre, gracias, bendito Dios. Presentamos delante de ti, Señor. Lo ponemos en tus manos. Lo hemos recibido de ti, Señor. Oramos por él, Padre. Y te pedimos, Señor, la más rica bendición es para él. Bendice su entrada, bendice su salida. Su levantar, su acostarse. Oh, Dios mío, Dios mío, gracias, Señor, por su salud. Gracias por la provisión, Señor, que tú le has dado. Gracias, Dios mío, por el cuidado que tú tienes por él. Gracias por los ángeles, Señor, que son los ministros enviados para el servicio. Enviados al servicio de los herederos de esta bendita salvación. José, Calef, Salomón. Es tu hijo, Señor. Es santo porque tú lo has santificado, Señor. Gracias, Dios mío, por él. Le pedimos las más ricas bendiciones para él, Señor. La protección cada día y cada momento de su vida. La salvación está asegurada, Señor. Yo pido, Señor, por sus padres para que des espíritu de sabiduría y grande entendimiento, Señor, para que puedan guiar a este niño, Señor, en tus caminos. Y cuando él tenga uso de razón, él pueda tomar una decisión personal por el Señor Jesucristo como su salvador personal. Gracias, Padre. Pero en este momento, Señor, gracias por el conocimiento, el amor, la ternura, el cuidado que tú pones en sus padres, Señor, para que sean los administradores de esta vida. Aleluya. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Estudio. Lo ponemos en tus preciosas manos y en tus manos, Señor, está seguro. Y nadie lo puede arrebatar en tus manos, porque el que te lo dio es mucho más grande que todos. Amén. Gloria a Dios. Aplausos. Aplausos. Ok. Ok. Ok, hermano, este es mi honor y mi privilegio. Les presento, les presento, les presento a Caleb Salomón Argueta. Ahí está su abuelita en su presentación, su abuelita Ruth, su bisabuelita Lolita, y su otro abuelita. Y su bisabuelita también. Y su bisabuelita. Y su bisabuelita. Y su bisabuelita. Oye, el abuelito ya. Aplausos. Aplausos. Amén. Un aplauso grande a usted. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.